¡Hola! ¿Cómo están? ¡Sí! Esto es lo que me hace una señora que ustedes conocen ¡Sale! De una vez se da el corazón Y lo demás es tan ilusión Porque no sabes bien como yo Se quiere solo una vez Se repite el agua al caer Y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor es nuestro vivir No se puede repetir Solo una vez se puede amar Comprendece cómo me quisiste a mí Solo una vez se da el amor Con la pasión, con lo que quepo en ti Porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando los que se han amado se despedirían así Era de esperanza y cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor Pero esta vez lloré ¡Ey! 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 Yo me pido que te haya olvidar ¿Cuánto has querido? ¿Cuánto has querido? No podrás ser feliz No podrás ser feliz con ningún hombre Pues contigo conociste el amor Sí, el amor La niña está triste Que tiene la niña Que cuando yo se ve Para que sonría No puedo reírme Me dijo no es mía Mi amor ha muerto Ha muerto mi vida Señor Ayúdala Dios mío Porque a ella yo la quiero por todo mi corazón Señor Te pido que la ayudes Es mi niña y en su alma No tiene que ver color ¡Ey! 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 ¡ que debo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer, hay amor divino, pronto tienes que volver a mi, el dolor es mi filoso foto, porque sigo pensando en tu amor, quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón, oh, 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 mi corazón, oh, 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 mi corazón. Que no quede huella, que no, y que no, que no quede huella, porque te aseguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas, que no quede huella de ti, ni de los besos que te di, para convencerme mejor que yo, yo te perdí. Si te vuelves a enamorar, corazón, no quiero verte llorar, porque tus penas son las mías también, y no soportaría una más, si te vuelves a enamorar, es mejor que sea la última vez, para evitar la equivocación, corazón, no sabes qué hacer. Te gusta el dinero y la comodidad, por eso me dejas muy triste y herido de muerte, que suerte, que suerte, oro, tú me has cambiado por oro, te has olvidado de lo sentimental, por un puño de metal, oro, el amarillo del oro, te gustó más de lo que yo te ofrecí, y ahora tú te vas de mí, oro, el oro cambió tu amor. Lo más hermoso que he vivido contigo, los detalles, las cosas, que me harán recordarte, ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste, lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte, que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz, tú me hiciste feliz, y en que Dios te deseo lo mejor, pero si es donde estés, nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte, si tú quieres amor, para mí no me importa, corazón, corazón, corazón duro, como piedra que no siente nada, como espina que queda clavada, corazón, corazón, corazón duro, corazón, el quererte es mi vida y mi pena, sobrevivo aunque tú no me quieras, corazón, 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 yo quisiera decirte, que me pasa lo mismo, pues no sobra cariño, y no sobra egoísmo, yo quisiera decirte, que ya no puedo más, quedaría cuando fuera, quedaría cuando fuera, por volver a empezar. Sin querer me he vuelto a enamorar, no será que siempre ocurre a mi edad, Fue un amor que me apagó, que me acercó a ti, fuego contra fuego es amar, fuego del que no puedo escapar, Donde está de oír mi voz, ahí te espero yo, fuego contra fuego es amar, y no lo podemos evitar, no leamos de aplicación, lo nuestro es puro amor. Cada vez que quedamos es igual, las cosas que me dicen no me valen nunca, si hace tarde me voy a, no ves que si me quedo se van a enojar, no, no puedo, hay un reloj, que nunca se detiene para nuestro amor, me dicen mira pronto, volveré, mañana nos veremos, de nuevo otra vez, fuego del que des, quererte tanto, que difícil es, tener tu amor, fuego del que des, quererte tanto, que difícil es, tener tu amor. ella es, una mujer especial, como caída de otro planeta, así es maría, blanca como el día, pero es veneno, si te quieres enamorar, así es maría, tan caliente y fría, y si te la bebes, que seguro te va a matar, un, dos, tres, un pasito pa' delante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás, un, dos, tres, un pasito pa' delante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás, traigo unos bolsillos, tanta soledad, desde que te fuiste, no me queda más, que una foto gruesa, un triste sentimiento, lo que más lastima, es tanta confusión, y cada riesgo de mi corazón, conocerte al lado de mis pensamientos, por ti, por ti, por ti, he dejado todo sin mirar atrás, aposté la vida y me dejé ganar, te extraño, porque vives en vivo, tu recuerdo轟, te olvido, a cada minuto lo intento, te amo, es que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido, te extraño, No te olvido, te amo de nuevo Algo me dice que ya no volverás Estoy seguro que esta vez no habrá marcha atrás Después de todo fui yo a decirte que no Sabes bien que no es cierto, estoy muriendo por dentro Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falta el aire si tú no estás Vuelve, nadie ocupará tu lugar Cerra tanto espacio si no estás No pasa un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va La reina de la noche, la diosa del putu Yo no podré salvarme, podrás salvarte tú Te besa y te desnuda con su baile delencial Cierra los ojitos y te dejas arrastrar Tú te dejas arrastrar El día que se da Vive la vida loca, vive la vida loca Y te dolerá Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando calienta el sol Cariño mío, solo tú y yo Los dos, sin nada que ocultar Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón Al corazón, cariño mío Solo tú y yo Los dos, el pájaro y la flor Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón Al corazón, cariño mío Solo dos Que me digas muchas veces Que me quieres y me besas Y me besas, yo sé bien que no es verdad Que me digas que has soñado muchas noches Que me abrazas y me besas Yo sé bien que no es verdad Mentira, que me quieres mucho Es mentira, no me quieres nada Mentira, que me quieres mucho Es mentira, no me quieres nada Sé que solo soy mi coche Que quieres verme de ti enamorado Arriba y sabes que me gustas mucho Por eso dices que me quieres ya Sabes que me gustas mucho Por eso dices que me quieres ya No sé tú, pero yo No dejo de pensar Ni un minuto me puedo desbocar De tus besos, tus abrazos De lo bien que la pasamos La otra vez Si tú no hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Tú, la misma de ayer La incondicionada La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Hoy te olvidamos Palabra de honor Paloma perdida Te tengo que olvidar Ya no puedo más Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar ¡Vamos! 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 Me he quedado solo sin tus besos Estoy solo triste, abandonado Vida tú eres todo lo que tengo Me he dejado solo Me he dejado solo Estoy llorando Me he pedido al cielo Que regreses A mí Vamos! ¡Vamos! 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 No hay necesidad Que me des misiones Tú ponte en mi lugar A ver qué harías La diferencia entre tú y yo, sería corazón, que yo en tu lugar, si te amaría Por eso aún estoy, en el lugar de siempre, en la misma ciudad, y con la misma gente En el lugar de siempre, en el lugar de siempre, en la misma ciudad, sea como ayer, y nunca más dejando Probablemente estoy, viviendo demasiado, se me olvidaba que, que habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Querida 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 Queda el momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien, por entidad Olvidarnos tú y yo, sería mucho mejor, fácil es para ti, ya que tienes otro amor Muchas gracias, te agradezco, los momentos de felicidad Te deseo Te deseo, buena suerte, porque no me verás ya jamás Te voy a olvidar, te voy a olvidar, aunque me cueste la vida, aunque me cueste tiempo Te aseguro, que te tengo que olvidar Adiós amor, adiós amor, adiós amor, que seas feliz, te vas Adiós amor, que seas feliz, te vas Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa, cuando quieras regresar Amar es una cosa especial, te asumirá y barra Amar es como un milagro difícil de explicar Por amor te robaría una estrella que la regalaría Por amor te gustaría amar solo por abrazarte Por amor te juntaría la lluvia con el fuego Por amor te daría la vida solo por besarte Hay una cosa que te tengo que decir Mientras estabas lejos, otra estuvo aquí Todo pasó tan rápido que ni cuenta me di Te caí en sus brazos y de ahí no me fui No te puedo mentir, la quiero, la no sé o no Difícil de esconder lo que me hace sentir Y con estas palabras yo me voy de aquí No llores por mí No llores por mí No llores por mí Un poco de ti para sobrevivir Esta noche que viene fría y sola Un aire de éxtasis en la ventana Para vestirme de fiesta y ceremonia Cada vez que estoy contigo No descubro el infinito No descubro el infinito Día en el suelo, la noche se ilumina Y el silencio se vuelve en el odio Y es casi una experiencia religiosa Sentir que reza un sitio sin metodos Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa ¿De acaso una experiencia religiosa? Contigo que hay hasta que cada cosa Besar en la boca tuya merece una aleluya Es una experiencia religiosa Si no te vas Te llevarás mi corazón Y yo sin ti Ya no sé por dónde ir Si no te vas Nunca te voy a olvidar Me quedo aquí Solo pensando en ti Si no te vas El dolor me comerá Ningún día más Yo podré vivir sin ti Mis lágrimas Mis lágrimas Hacen un mar Nadaré sin descansar Esperando tu llegar Y es que estoy Imaginándome el final Y me da miedo pensar Que algún día llegará Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas El dolor es burro Quiero Tú me miras Poco a poco Poco a poco Encerrando el mundo Entre las manos Somos dos Los enamorados Que se dan Todo con el alma Viento y mar Puña desatada Que al final Se funden En un alma Es burro Esos botacitos Que explotaste tú Fueron lágrimas Que te lloré Al ritmo de la lluvia Las dejé caer Para que fueran Junto a ti La música del cielo Empezó a llorar Cuando yo lloré Por ti Y lágrimas Y ondas Quisieron cantar Al ritmo de la lluvia Tuve a pedirle Que le esperaré Aunque no pueda Regresar a mí Aún tengo fe De que vuelva A brillar el sol Es burro Mix Nos quedamos solos Todos se marcharon Y en mi cuarto Había apenas luz En un rincón Te besé la cara Te besé los labios Tú sentiste miedo Y me miraste Sin hablar Decídete No lo dudes más Decídete Que no puedo resistir Sin tenerte Maldita mi suerte Decídete Simplemente amor Decídete Y volvemos Hacia mundos Lejanos Rondos De la mano Hoy descubrí el secreto Que tanto tiempo Que tanto tiempo guardaste ¿No te besé Lo leeré tu diario ¿Qué así es? Que te besé Y qué alegría me dio Porque tú a mí Me enloqueces Lo leyo tu diario Que yo te gusto mucho Lo leyo tu diario ¿Qué quieres ser mi novia? Lo leyo tu diario Te ansíes Que te besé Qué alegría me dio porque tú a mí me enloqueces Es Burro Mix Créemelo, créemelo vida, no te he podido olvidar Créemelo, créemelo cielo, por siempre te voy a amar Créemelo, créemelo vida, mi alma está infligida por un hondo penar Está por ti suspirando y no sé hasta cuándo vas a regresar Yo no sé por qué, yo no sé por qué No puedo estar sin tu mirar, no vivo más si tú no estás No puedo estar, no puedo estar sin tu amor Burro Mix Ya vení tarjeta amarilla, mi amor, la preventiva Por andar jugando con mi vida, mi amor, a la mentira Pero no aprendiste la lección, me sigues tirando el corazón Nena, te has ganado la sanción Ahora tienes ya tarjeta roja, mi amor, tarjeta roja Y definitivamente afuera ya estás, no hay vuelta de hoja La tarjeta roja es expulsión, te la mereciste por tu acción Y en la roja no hay anulación La forma en que habla, la manera en que camina Yo no puedo evitarlo, pero estoy Enamorado de la novia De mi mejor amigo Su lindo pelo, su cara tan hermosa Yo no puedo evitarlo, pero estoy Enamorado de la novia De mi mejor amigo Voy a decirle que la quiero Y que nunca la podré olvidar Pero si ella se enoja Yo ya no podré verla jamás ¡Homor es burro! ¡Homor es burro! Dos y una vez más Mucho que decir Todo por hablar Nada que fingirse que ella mía Somos como el temporal Que arrastra todo y no le importa Donde va nuestro cariño Es un barco en alta mar Navega libre sin temor a naufragar Cariño mío, solo tú y yo Los dos, sin nada que ocultar Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón Al corazón, cariño mío Solo tú y yo, los dos El pájaro y la flor Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón Al corazón, cariño mío Somos dos Salgo a caminar Los ojos cambian el color de la ciudad Tú me sonríes y la gente me da igual Te quiero tanto que no entiendo nada más Cariño mío, solo tú y yo Los dos, sin nada que ocultar Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón Al corazón, cariño mío Solo tú y yo, los dos El pájaro y la flor Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón Al corazón, cariño mío Y tú y yo, directo al corazón Y tú y yo, directo al corazón